Aplausos ¿Ya te has afeitado o no? No, no. ¿Cómo lo ves? A ver dime, es el colmo. No te viste en internet, ¿no? Claro que no lo he podido ver. ¿Tú no recibiste los correos que mandé? No, sí, sí. De hecho, con razón, le dije que se lo baje un OSB para verlo en la casa y no ha querido. Yo la tengo ahí internet. ¡Sí! Sí. Se están Camoni y Cleopatra. Por acá está Napoleón con su cañón, ¿no? Sí, atacó. Toño, le faltan las uñas que acá la Cleopatra los arruinó. ¡Está lo pronto! ¡Ni-n-tos-min-tos-min-tos! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Sie estoy calado! ¿En serio? Sí, hacía todo el día. ¡Guau! A ver, Monio. A ver, Monio. A ver, Monio. A ver, el polo. Ahí están las viejas del equipo. Leo, ¿ya aclaraste la situación o todavía sigue la cosa media...? Están todos en la duda, pero es un problema de los demás. Estoy buscando el razonamiento científico a... ¿Por qué los polos opuestos se atraen? No tienen excusa. Los polos iguales se atraen. ¿Cómo andamos? Yo todavía no lo entiendo. Regio, regio. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? 5 rubros distintos. Se ha puesto un puntaje a cada uno de los rubros. La suma total ha dado un puntaje por cada cruzante. Y ese puntaje se ha sumado al del otro jurado, dando un resultado. Tenemos tres menciones. El tercero, segundo y primero. El tercero, con 131 puntos, es el número 4, Castillo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Castillo sigue funcionando. Castillo sigue funciendo. Sandira, que se manda a la puerta. ¿Fsels más? Haz uno, tres. ¡Anuel! ¡Antauen! ¡4! ¡4! Hijo de Finje, hijo de Finje, hijo de Finje. El número 6, el caracol. Hijo de Finje, hijo de Finje, hijo de Finje. Hijo de Finje, hijo de Finje, hijo de Finje, hijo de Finje. Hijo de Finje, hijo de Finje, hijo de Finje. mi mamá, listo. Saludos, el equipo ganador, muy bien.